Una sorpresa para ti. Yo tengo un audiente que está aquí en mi cosita. Y mi cosita está algo muy especial para yo escondirlo en mi almohada para la hada madrina va a ser aquí. Pero tú, pero tú tienes la ratón, pero en Texas tiene la hada madrina. ¡Chao! ¡Te amo! Y también yo no quitarlo con la, con la... Hilo. Hilo. Y la hilo, bueno, yo no sacarlo con la hilo. Yo sacarlo con mi mano. Sabe muy perfecto. Y también sobe un poquito sangre, pero no me importa. Sabe solamente un poquitico. Y no dolí como Samuel, pero... Sí, pero... pero ten cuidado la otro tiempo, Samuel. Y también puedes ver mi diente muy, muy cerca. Y también a tú, Joel. Tú también puedes ver mi... Mi diente muy, muy cerca. ¡Chao! ¡Chao, familia! Mucho, 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 te amo mucho. Con fuerza, saludos y todo eso. Y te amo mucho. Te amo. Dios, yo, yo, Dios bendiga. Y gracias. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.